Música Música Aja A comer Sabe la comida Buenas chicharrones ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dame un pincel de cerco, frijoles negros, comida rica! ¡Dame un pincel de cerco, frijoles negros, comida rica! ¡Ele! ¡Hot put! ¡Que se le va! ¡Que se le va! ¡Casi se le va, Rasta! ¡Casi se le va la malcriada! ¡Ay, joder! ¡A ver si la puedo acomodar! ¡Ah, no, la levanta fácil! ¡Muy bien! ¡Esta hora se la sube como si nada! ¡Efecto! ¡Y eso también! ¡Cuid 야 así! ¡Dame el pincel de cerco, frijoles negros, comida rica! ¡Dame la comida buena tinta! ¡ muchas gracias! ¡Vamos a ir pa' mi la vida! ¡Dame un pincel de cerco, frijoles negros, comida rica! ¡Vamos a arreglar! ¿Aquí está? ¿Ah, sí? Sí, sí ¡Ay, hijo de puta! Dicen que eres Lo cultivo que se pierde Aunque a veces Me cuesta encontrarte Ah, pero no, hombre, está feo también, güey La sensación de fe Las cosas van a salir bien Y la motivación Me alienta Mi alma Y me da razón Me suena Me suena Me suena Me suena Yo me senté Yo estoy por ahí Ya estoy por ahí Tenía que darle más duro, man ¡Ay, hijo de puta! Se me apagó Me suena ¡Hijo de puta, madre! ¡Chopicha! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Infazable! ¡Por favor! ¡Napie la amiga! ¡Apoyándome a seguir mis manos! ¡Eso es! ¡Y recordar! Buenísima, buenísima. Nos dejó como un culuma. Estos eran los 25 metros del terror. Estos eran los 25 metros del terror. Ya para la choza. Sí, sí, sí. ¡Epa!